Ya fue instalada la Mesa Política de Michoacán, que tiene por objetivo generar condiciones que permitan sacar adelante el proceso electoral en el Estado. Caminamos en una ruta donde hay condiciones para sacar adelante el proceso electoral. A pregunta expresa, el secretario de Gobierno en el Estado confirmó que en la pasada reunión celebrada en la Mesa no se contó con la presencia del representante del partido Movimiento Regeneración Nacional y el resto sí acudió. Los dirigentes políticos forman parte de esta mesa y se busca eso justamente de generar estabilidad. Hurtado Arevalo confió en que prevalezca la voluntad política entre los diversos partidos que tomarán parte de la contienda electoral para garantizar la gobernabilidad en el Estado, por lo que todos los temas que se aborden en dicha mesa serán marcados como prioritarios. Ana Paula García Velázquez, Noti Video.